Desde Puebla, México, esto es Adicte, con Alfonso Domínguez. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hey, hey, are you sure? Your life is endless to stop with that no sense Hey, are you? You wanna be blind, far from the body Hey, are you sure? Your life is endless to stop with that no sense Hey, are you sure? Your life is endless to stop with that no sense Hey, are you sure? Your life is endless to stop with that no sense Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Do you feel that? That word? Love. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.